La postura de esta defensa es que hay todas las condiciones para que a Milo Lozoya, a su madre, a su hermana y a su esposa se les otorguen todos los beneficios que sostiene el ordenamiento jurídico, toda vez que ha aportado suficientes pruebas que señalan al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, como responsable de la operación de un aparato organizado de poder enfocado en la corrupción. Y por eso creemos también que tal y como sucedió en el caso del expresidente de Perú hace unos días que fue extraditado desde Estados Unidos al Perú por el caso Odebrecht, acusado de haber recibido 35 millones de dólares, también en este caso hay suficientes condiciones para que el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, sea extraditado desde España y vuele, digamos, directamente desde el campo de golf hasta el AIFA y del AIFA directamente a este centro de justicia para que responda en torno a las acusaciones formuladas por Milo Lozoya Austin en la denuncia que es pública y que creemos que es sólida, tal y como ya lo confirmó el señor presidente de México en el sentido de que está aprobado que senadores, diputados y distintos actores recibieron sobornos en efectivo para la aprobación de la reforma energética. Eso es lo que vamos a afirmar el día de hoy, por lo cual creemos que vamos a lograr claramente un acuerdo reparatorio y un criterio de oportunidad.